Ya saben, si esa gallina, háganle así, tírala ahí. Eh, 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 ahí mismo, dijiste ya, ahí, a donde tú te impuestos, ahí. Señores, las bullas del día, increíble lo que uno pasa en esto, al aire, Villalona, proponen ley seca. Atención. Proponen ley seca. Continúa la crisis provocada por los casos de alcohol adulterado en la República Dominicana. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Pro Consumidor alertó al país sobre una bebida que se está comercializando en los barrios del país, la marca Mojito, y que utiliza como etiqueta un papel fotocopiado. Eddie Alcántara, director del Pro Consumidor, sostuvo que técnicos de esa institución han encontrado la popular bebida en operativos al tiempo, que reveló que en gran parte de los propietarios de establecimientos comerciales que venden bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas, tratan de proteger a los suplidores cuando son investigados. Eso lo estábamos hablando ayer. De su lado, el doctor Waldo Ariel Suero dijo que la población debe obtenerse de consumir alcohol en estos momentos porque las autoridades no tienen control de la fabricación y venta de bebidas adulteradas y la vida y la salud está en peligro. El dirigente del Gremio Médico dijo que como resultado del consumo de ese tipo de bebidas, más 90 personas ya han muerto y cientos han sufrido lesiones debido a que se ha estado utilizando metanol, una sustancia mortal cuando es ingerida. El Colegio Médico Dominicano también solicita a las autoridades cerrar los establecimientos que se dedican a vender las bebidas adulteradas y someter a la justicia quienes cometen este tipo de crimen porque es un crimen. Por su parte, el doctor José Blanco Liranzo llamó al gobierno a suspender las ventas de bebidas alcohólicas durante una semana. Eso, eso yo lo veo bien. Eso yo lo veo bien. Y lo que veo mal es que los dueños de Cormado, que saben quiénes son los que están haciendo eso, se queden callados. ¿Eh? Se queden callados y no quieran decir quién es que suple eso. Hay que tener conciencia, hay que tener cuenta. ¿Eh? Con lo que está pasando en este país, porque esto se ha llevado más que la pandemia, cuando empezó. ¿Eh? Entonces deben hacer algo. ¿Y el otro año fue así cuando querían hacer unos tigueritos serenos? Sí. Claro. Muchísimos lugares con Tlerén, y muchísima gente muriendo por Tlerén, el otro año, y así también también. Tomar cartas sobre el asunto, y esas personas que se niegan a decir a quién le compran eso, que lo detengan. ¿Eh? Porque no pueden estar muriéndose la gente así, y eso se sigue vendiendo igualito. Tienen que estar vigilantes de salud pública con eso. Vamos a ver lo que dice el doctor. ¿Eh? Por lo que yo creo, yo llamo a las autoridades, a nivel nacional, como un médico, a que sea más, más estricto en la situación, que busquen más la verdad sobre el caso del alcohol, de lo que está ocurriendo en el República Dominicana. porque de lo contrario será mucha vida, que van a seguir falleciendo, y esas personas, sus familiares, esas personas que quieren fallecer, no quieren respuesta. entonces hay que dar la respuesta a esa persona, y para eso hay que tomar medidas fuertes, contundentes, y una de las medidas que yo planteo, en este caso, es que suspenda la venta del alcohol, por lo menos por una semana, para ver verdaderamente dónde está la situación, entonces que se puedan resolver estos casos que están sucediendo en el República Dominicana. Ahí está lo que dijo el doctor, pero yo pienso, que si se encuentra una botellita, en un colmado, eso debe tener una sanción fuerte, ya salud pública, debe tener algún detector de licor, algo, porque ya en otros países, debe tener un detector de licor, algo, que le tiren una sustancia, que se sepa que no es, o las compañías grandes, me reservo el nombre, que son distribuidoras de ron, tienen que tener un personal, que vaya con las autoridades, en cada pueblo, a chequear los romos, déjenme tapar ese romo, hazme favor, y lo vaya a chequear, porque debe tener, claro, ellos deben tener ese personal, y ir a cada cuartel provincial, mire, aquí están estas cinco personas, que se van a ir, en diferentes lugares, de la ciudad, por ejemplo, de San Francisco, ahí vienen cinco personas, especializadas, en ron, van a salir, con salud pública, y la policía, colmado, por colmado, eso se llama, presión cancha entera, que usted no lo deje respirar, a los falsificadores, en los barrios de noche, vamos arriba, estápame una, de las que están atrás, sin decir nada, déjenme ver, porque son químicos, el que hace el romo, son químicos, esa empresa debe tener, esos químicos, ese personal, moverlo para la calle, vamos a Santiago, a atacar, detapando los romos, el que hallan, con un romo, adulterado, preso, sometido a la justicia, usted quiere salir, busque el que se lo vendió, o si no va a pagar usted, claro, porque son mayoritas, están ganando dinero, aquí va, un sábado, San Francisco, le toca un sábado, todo el mundo, con ese personal, autorizado, a las dos de la tarde, autorizado, y que sepa muy bien, de esos químicos, que sea la empresa, que lo haya traído, colmado por colmado, presteme ese romo, presteme ese, venga, con un guardia ahí, con candado, bailado ahí, ven, porque así, es que nosotros, ya la gente, no le tiene miedo, al COVID, es romo, y todavía, siguen en allanamiento, y siguen encontrando, y siguen encontrando, a esa gente, no se le puede poner, y fianza, y siguen, y siguen, y siguen, entonces, ¿qué es lo que está pasando, en este país? debemos ponernos la pila, usted, que esté en su casa, 809-725-0505, está de acuerdo, con la ley seca, sí o no, una semana, si vender alcohol, sin comprar, la ley seca, no, sin comprar, no, que no la vendan, prohibido, una semana, vender alcohol, porque usted no puede, prohibir, que la compren, 809-725-0505, opina usted, de su opinión, decentemente, porque estamos en la televisión, 809-725-0505, la ley seca, una semana, sin vender alcohol, en este país, es a la fuerza, que hay que hacer la cosa aquí, cuando quieren coger cabeza, eso lo hacen en barrica, oiga eso, en los patios, de metal, lleno de mojo, puro suerte ellos, suerte ellos, que duran media hora vivos, y mojo que le de color, dijo el flaco, ya, cuidado, es decir, que estamos mal parados, en 2021, usted, matándose usted mismo, ¿eh? No, que a la fuerza, que la cosa aquí, para que la gente, se pusiera la macarillera, preso, que lo llevaban, claro, cuando a la fuerza, hello, buenas, buenas, ¿cómo está la cosa? ¿todo bien? Estamos bien, gracias a Dios, ¿se puede opinar, de la ver seca? Claro, claro, de New Jersey, de New Jersey, y la gente está activa, de su opinión, caballero, la opinión de la ver seca, está mal, porque es que se va a vender mal, esta no es, entonces, se pone la ley seca, de que no se va a vender licor, allá los políticos, con lo que tienen que hacer, es tirar una ley, y que lo gane, con eso, vale 20 años, por eso, también, porque ahora los políticos, lo que quieren es poner una ley, que está trabajando, donde el gobierno sacarlo, porque pone una ley, de que cargó el etanol, y ese licor malo, y esa porquería, que están vendiendo, matando a la gente, lo que tienen que hacer, es darle 20 años preso, igual que se elimina esto, también, buena opción, muchas gracias, el caballero de New Jersey, nos está moviendo, de aquel lado del charco, para los que decían que no, que ustedes lo llaman de aquí, de su casa, de New Jersey, que están llamando, entonces no a los locos, señores, señores, ay, 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 no, gasol no es, no, que vive para allá, es el otro, que vive para allá, señores, no, porque cuando vienen a ver, son tan locos, que le ponen la ley seca, y ahí es que se vende ese gromo, es papi juan, lo trafican, entonces como, dígame usted, que usted piensa, la gente que hay, mucha gente que ve este programa, inteligente, 809-725-0505, que piensa usted, sobre la ley seca, si lo prohíben por una semana, dicen que, se vende más, eh, dice que se vende más, entonces, si no se prohíbe, se está muriendo la gente, porque lo siguen vendiendo, por atrás, entonces no se sabe, dice, ese bullying, donde vayas a parar, increíble, obligado, eso borracho, eh, Julio Obama, en la sangre, no se ha bebido un gromo, estamos orando, que Julio se bebe un gromo, para salir de, y no se lo, ahora, ahora dijo él, dijo él esta mañana, yo no bebo, ya no bebe el gromo, no, ese no me muere, bebelón, no se muere, entonces, debemos poner de nuestras partes, atención a los colmaderos, dejen de estar vendiendo ese gromo, hello, buenas, buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos bien, y usted a su orden, bien, bien, mira, sabe algo, nosotros quizás, nos preocupamos, y pensamos en la situación, pero, ¿tú no crees, que hay una sombra, muy fuerte, que cubre, que arropa, a los que están fabricando ese gromo, porque nadie cae preso, no agarra a nadie, no agarra a nadie, ahí está la bomba poderosa, y cuando viene a ver, hay una mano por atrás, porque siempre, siempre ha existido ese gromo alterado, y hay un escándalo, y hay muertos, y no ha caído nadie, entonces, eso está raro, no, de la casa, de que, de que, yo vivo aquí, usted vive ahí, no sabe de quién es eso, vámonos, con todo, no le den una llamada, trángelo, parece que ahí no lo ve, entonces, este país, lo ve todo, este país, todo, puede pasar, eso no es que dique, entonces, vamos a ayudar a las autoridades, que lo quieren hacer bien, denuncie, que le llevo eso, porque está matando a la gente, 80 iban, ¿cuántos van ya? 95, dijo Villalona, 95 muertos, ni el COVID, la primera semana, mató tanta gente, oye, es tan fuerte, oye, es tan fuerte el metanol, que cuando le van a hacer el lavado, no le sirven, lo odianos ya, y entonces, vámonos a una pausa, y retornamos en breve, chau, 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 Gracias.